Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras comenzamos. Muy buenas noches amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Donald Trump afirma que los presidentes pueden desclasificar documentos incluso pensando en ellos, el muy desesperado expresidente de los Estados Unidos acudió a Fox News para desahogarse con Sean Hannity sobre sus problemas legales y ofrecer una nueva defensa de su acaparamiento de documentos. Pero antes de continuar te recordamos que no olvides suscribirte al canal, de dejarnos tu me gusta y tus comentarios. Continuando con la noticia, te contamos que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump en una nueva entrevista afirmó que los presidentes no tienen que pasar por un proceso formal para desclasificar documentos confidenciales y pueden hacerlo incluso pensando en ello. Los comentarios del expresidente se producen luego de que repetidamente argumentara que desclasificó documentos secretos y de alto secreto que se llevó consigo a su casa en Florida después de dejar la Casa Blanca del 2021 en medio de una investigación del Departamento de Justicia sobre su manejo de material clasificado. No tiene que haber un proceso, tal como lo entiendo, dijo Donald Trump al presentador de Fox News, Sean Hannity. Si eres el presidente de los Estados Unidos puedes desclasificar simplemente diciendo está desclasificado, incluso pensando en ello. Puede haber un proceso, pero no tiene que hacerlo, eres el presidente, tú tomas esa decisión, entonces cuando lo envías se desclasifica, dijo Trump. Desclasifique todo. Aunque los presidentes tienen un amplio poder para desclasificar registros, hacerlo desencadena una cadena de eventos, ya que las agencias de inteligencia que administran dichos registros deben tener medidas adicionales. Trump y algunos de sus aliados han insistido en que el expresidente desclasificó todos los documentos que se llevó consigo al salir de la Casa Blanca. El FBI registró su propiedad de Mar-a-Lago el mes pasado después de una búsqueda en enero que encontró docenas de documentos clasificados, secretos y de alto secreto. Los abogados de Donald Trump en una presentación la semana pasada señalaron repetidamente que tenía el poder de desclasificar registros, pero no llegaron a decir que realmente lo hizo a pesar de que el expresidente ahirió la excusa durante un mes. El Departamento de Justicia respondió señalando que el equipo legal de Donald Trump insinuaba, pero no afirmaba completamente que Donald Trump había desclasificado los documentos. Trump le dijo a Hannity que la Administración de Servicios Generales, GSA por sus siglas en inglés, y otras personas de la Casa Blanca estaban vinculados en empacar cajas al final de su mandato con fotografías, artículos de periódicos y otros materiales. La Administración de Servicios Generales, sin embargo, dice que el papel de la fase de transición para el presidente y el vicepresidente saliente incluyen soporte de TI, gestión financiera, estacionamiento, mobiliario, vehículos, equipos de oficina y soporte administrativo. La Administración de Servicios Generales también trabaja en la Administración Nacional de Archivos y Registros N.A.R.A. por sus siglas en inglés, según sea necesario, para brindar apoyo a los expresidentes en el establecimiento y mantenimiento de sus bibliotecas, afirma la organización en su sitio web. Estos servicios solo se prestan en caso de cambios de administración. En cuanto a la conversación, eventualmente se convirtió en otro de los innumerables dilemas legales de Trump. La investigación del Departamento de Justicia sobre el material que estaba, y tal vez todavía está, acumulado en Mar-a-Lago. Donald Trump ha argumentado durante mucho tiempo que desclasificó todos los documentos clasificados altamente confidenciales que el FBI recupere de su propiedad en Palm Beach el mes pasado. Una afirmación tan nodosa que sus abogados se han negado a presentarla ante los tribunales. Sin embargo, Donald Trump dijo a Hannity que no se preocupara. No es necesario que haya ninguna evidencia física o incluso anecdótica de que desclasifique los documentos y que el presidente tiene el poder de hacerlo con su mente. Si eres el presidente de los Estados Unidos, puedes desclasificarlo simplemente diciendo que está desclasificado incluso pensando en ello, dijo Donald Trump. ¿Por qué lo estás enviando a Mar-a-Lago o donde sea que lo estés enviando? No tiene que haber un proceso. Puede haber un proceso, pero no tiene que serlo. Los presidentes pueden desclasificar documentos, pero normalmente existe un procedimiento para hacerlo. Está en debate si los presidentes están obligados a seguir algún procedimiento de este tipo, pero la idea de que pueda desclasificar material sensible con solo pensarlo es por supuesto absurda. Preguntas hipotéticas como ¿Qué pasa si un presidente piensa para sí mismo que algo está desclasificado? ¿Eso cambia su estado? Son tan especulativos que su significado práctico es insignificante, dijo recientemente a The New York Times Steven Afergood, un especialista en secretos de la Federación de Científicos Estadounidenses. Es un lío lógico. El sistema no está destinado a ser implementado de una manera tan arbitraria. Tampoco es probable que el sistema legal compre la afirmación de Donald Trump. El juez Raymond Deere le dijo al equipo legal del expresidente el martes que, a menos que proporcionen alguna evidencia concreta de que Donald Trump desclasificó los documentos claramente etiquetados como clasificados, lo tratara como si lo fuera. La semana pasada Deere fue designado maestro especial para revisar los documentos engautados por el FBI a fin de señalar cualquier problema de privilegio. La audiencia del martes fue un duro golpe para la defensa de Donald Trump, especialmente considerando que fue su propio equipo legal el que recomendó a Deere para el puesto. Donald Trump trató de distanciarse de la cita cuando Hannity le presionó el miércoles. No conocía a ninguna de las personas involucradas, dijo. La afirmación de Donald Trump de que podía desclasificar documentos con solo pensarlo puede que ni siquiera haya sido la más ridícula que le dijo a Hannity sobre la investigación de Mar-a-Lago. Más tarde durante la misma diatribia dijo que ha habido mucha especulación de que el FBI en realidad estaba buscando los correos electrónicos de Hillary Clinton y Mar-a-Lago. Ya sea eso o información relacionada con Rusia, Rusia y Rusia. Estos son los únicos dos problemas que justificarían la gravedad de la redada, afirmó Donald Trump. El Departamento de Justicia ha señalado que recuperó casi 200 documentos clasificados durante la redada, incluidos dos docenas etiquetados como máximo secreto. Se le informó que algunos de los documentos se refería a una preparación de defensa nuclear del gobierno extranjero no identificado, lo que parece bastante grave. Estaban buscando los correos electrónicos de Hillary Clinton que se eliminaron, pero están por ahí. Incluso Hannity pareció sorprendido por el comentario y le preguntó a Donald Trump si estaba diciendo que tenía los correos electrónicos. No, respondió Trump. Pueden estar diciendo. Pueden haber pensado que están allí. Y mucha gente dijo que lo único que diría el tipo de severidad que mostraron al entrar y azaltar con mucha mucha gente es el trato de Hillary Clinton, el asunto de Rusia, Rusia, Rusia. Oh, quiero decir que hay una serie de cosas, el espionaje de la campaña de Trump. Continuó Trump. Según la periodista del Times, Maggie Haberman, Trump fue advertido sobre las repercusiones legales de retener material gubernamental clasificado en el 2021 durante una reunión con el ex abogado de la Casa Blanca, Eric Hirschman. La supuesta conversación, escribe Haberman, es la última advertencia que el señor Trump había sido informado de los peligros legales de retener material. La búsqueda de Mar-a-Lago se produjo después de numerosos intentos del gobierno federal de rastrear los documentos perdidos de la época de Trump en el cargo. En enero, luego de ser contactado por la Administración Nacional de Archivos y Registros, Trump y sus asociados enviaron 184 documentos de Mar-a-Lago a los archivos. Luego, a principios de junio, agentes del FBI y un alto supervisor de seguridad nacional del Departamento de Justicia visitaron el complejo en relación con las cajas de documentos clasificados que se encontraron en el sotano de la propiedad. Un abogado de Donald Trump entregó 38 documentos en ese momento, y los funcionarios dieron seguimiento con instrucciones para instalar una cerradura más fuerte en la puerta del depósito. Según los informes, Donald Trump aseguró que los funcionarios que no tenían más material clasificado, pero semanas después, alguien familiarizado con los documentos almacenados dijo a los investigadores que podría haber aún más documentos clasificados en el club privado, según The Wall Street Journal. Y es así que en agosto los agentes regresaron con la orden y finalmente se fueron con más de 100 documentos. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.